Un placer saludarte, Gustavo Tubio, aquí el equipo de La Trinchera, te saluda, ¿cómo va? Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos desde aquí, desde la Ciudad de México. Qué pena que sean esas condiciones, pero me da mucho gusto saludarlos y acompañarlos aquí en el programa. ¿Cómo están? Muy buenos días desde México. Muy bien, muy bien, gracias. Insisto, vos sabés que a mí me encanta el fútbol mexicano, viste cómo somos los argentinos, somos apasionados. Nosotros miramos fútbol de todos lados permanentemente, nos encanta. Y la verdad que hacía muchísimo tiempo que México no era noticia justamente por un escándalo de esta magnitud. A ver, tratanos de explicar qué fue lo que ocurrió, cuál es el gen de esta barbarie. Pues mira, ya es una historia que tienen las forras entre Atlas y Querétaro, no es nuevo. Ya tienen años que hay una rencilla entre ellos porque en algún momento un equipo descendió al otro aquí en el fútbol mexicano y se hicieron pues esta rencilla. Sin embargo, se salió totalmente de control el pasado sábado cuando se estaba jugando el partido en el estadio La Corregidora y de la nada empezaron a deshacerse palabras, a empezar a gritar de una porra a otra. Se había seguido un protocolo de seguridad, esto hay que mencionarlo, donde las porras estaban aisladas, estaban separadas una de la otra. Pero de repente la porra de Querétaro fue la que le rodeó al estadio hasta llegar a donde estaba la porra del Atlas. Les permiten entrar, les quitan una puerta que tenían ahí de rejas y es cuando empieza pues todo esto que pasó de palabras a golpes y que de la nada empezaron a sacar tubos y sillas y navajas. Se invadió la cancha porque ya desde hace varios años aquí en México no hay rejas que dividan la tribuna de la cancha. Hay solamente una fosa, se abre la puerta para que pueda pasar la gente, se invade la cancha y siguió en ese momento, pues todo esto como bien lo mencionan, una barbarie lamentablemente las imágenes que hemos visto. Claro, todo esto que tú señalas también, ¿no? Digo, el operativo de seguridad se vio desbordado, ¿no? La policía, las fuerzas de seguridad no podían hacer nada. Sí, de hecho, da a conocer el presidente del equipo de Querétaro, Gabriel Solárez, que tenían efectivos aproximadamente 600 solamente para controlar a toda la gente. Hagamos una idea, el estadio tiene una capacidad para más de 30 mil aficionados. Por el tema de la pandemia, se están restringiendo todavía algunos de los aforos. Era un 80% lo que se podía entrar al partido del pasado sábado. No estaba completamente lleno, no estaba ni al 80%, pero sí se desbordó. Se habla de que eran solamente 358 los que venían de una policía privada o de un equipo de seguridad privado. Después había 100 que se encargaban de los accesos, venía de la policía municipal y de la policía estatal también. Pero sí, pues se sobrepasó lo que estamos viendo. Cuando lamentablemente el hecho no fueron suficientes los policías, fue una gresca que duró mucho tiempo. De los futbolistas sí fueron resguardados en el momento en los vestidores. Y de hecho, el técnico del equipo de Gallos Blancos de Querétaro, Hernán Cristante, abrió el vestidor para que algunos aficionados también pasaran a estar dentro del vestidor y se pudieran estar resguardados, ¿no? Esta es realmente unas imágenes muy fuertes las que vimos el pasado sábado y que ha llevado ya una investigación que abrió el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que abre también la Liga MX con Miquel Arriola, que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, no está en México, estaba viajando a Europa para reunirse con seleccionados nacionales, ya viene de regreso a México, porque mañana va a haber una junta, una asamblea de dueños de los equipos de fútbol para tomar determinaciones. Se habla de una desafiliación del equipo de Querétaro, se habla también de que las barras ya no pueden ir a los estadios cuando sus equipos juegan como visitantes, y también el estadio de la Corregidora está ahorita suspendido. No puede haber fútbol en Querétaro hasta que no se esclarezcan todos estos hechos violentos, lamentablemente. Irma, ¿cómo te va, Raúl Vázquez? Te saluda acá desde Argentina. Vos sabés que se han dicho muchas cosas desde ayer hasta hoy acá en Buenos Aires, y me gustaría vos, teniéndote ahí tan cerca y tan cerca de la información, nos puedas aclarar si es así o no. Una de ellas daba cuenta de que posiblemente haya habido una especie de estadio liberado por una cuestión que tenía que ver, según se escuchó por acá, con el narcotráfico. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Se sabe algo? ¿Es así o no? Hay muchas líneas de investigación. Ayer se le preguntó directamente a Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX, si había algún vínculo con el narcotráfico. Él lo deja en claro, que están abiertas todas las áreas de investigación, que puede ser desde una rencilla dentro de las porras, o puede tomar esta línea también del tema del narcotráfico, pero por ahora están abiertas todas las investigaciones. Ya se causó la baja de cinco funcionarios en Querétaro, de cinco funcionarios que se encargaban sobre todo de la administración del estadio y demás, pero esto sigue abierto. No hay detenidos al momento. No hay detenidos. Y hay que mencionar que a pesar de las imágenes fuertes, no se han reportado muertos, por lo menos de forma oficial, y todos los estándares que nos han dado son 26 heridos, 24 hombres, 2 mujeres, 3 estaban muy graves, 7 ya fueron dados de alta, uno fue trasladado aquí a Ciudad de México, otro fue trasladado a Guadalajara para seguir su evolución, pero ya están rindiendo su declaración también todos los heridos que están todavía hospitalizados. Vos sabés, Irma, que acá llegaban ayer información y gente hablando de la salida del estadio, ya con todo concluido y demás, de gente que había visto muertos, se hablaba de 15. Sí, sí, también nos llegaron esas imágenes, también escuchamos esas versiones de los aficionados, pero hasta este momento, bueno, autoridades, son los números oficiales que están manejando, es la comunicación oficial que maneja tanto la liga, porque tampoco Miquel Arriola en la conferencia que ofreció ayer al lado del presidente de Pachuca y la conferencia que tuvo el gobernador Mauricio Curi de Querétaro, han hablado ahorita de personas fallecidas. Lo que sí, no hay detenidos, es importante resaltar que estamos pues ya a dos días de que sucedió y todavía no han detenido a nadie. Está abierta la investigación, están tomando ya esas medidas y como les digo, mañana en el tema de fútbol, mañana va a ser un día clave para el fútbol mexicano, para saber si se puede seguir adelante con la jornada, porque la jornada se suspendió, no hubo fútbol ni en la Liga MX, que es la primera división, la Liga de Expansión, que vendría a ser como una segunda división, ni en la Liga MX Femenil, se paró todo el fútbol ayer por respeto a estos hechos y la próxima semana vienen clásicos, porque viene el clásico América Chivas, que es el clásico nacional. Entonces, se tiene que tomar mañana una decisión fuerte en el tema de las barras, en el tema de porras y sobre todo qué va a pasar con el tema de la seguridad. Hola Irma, buenos días, Gabriela Guerrero te saluda. Quería saber cuál es el nivel o si tienen algún control respecto al consumo de alcohol y drogas en las canchas de fútbol. ¿Cómo llega la gente? ¿Es un problema en México? ¿No es un problema? Mira, acá sí se vende cerveza durante los partidos de fútbol. Hay un protocolo que te dice que se ven, empieza a vender cerveza 15 minutos después de empezado el partido y 15 minutos antes de que termine el partido se termina la venta de cerveza. Hay muchas veces que ya llegan algunos aficionados pues con alguna bebida antes o algunos si llegan, no sé si llamarle intoxicados, pero sí que ya llegan un poco no normales, llegan un poco más alterados. Pero sí, la venta de cerveza permanece en los estadios de fútbol mexicano que ese sería también un tema que tendrían que analizar aunque hay que recordar que muchas de las marcas de cerveza son patrocinadores del fútbol nacional, de fútbol mexicano y pues eso también sería ya meternos a temas comerciales. Pero de que sí se vende cerveza en los estadios se vende 15 minutos después de que empiece el partido y hasta 15 minutos antes de que vaya a terminar el mismo. Irma, te agradecemos enormemente, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias por este informe. A la orden, un fuerte abrazo para todos, muy buen día y estamos a la orden lo que necesiten. Igualmente, igualmente, encantada. Igualmente. Gracias. Irma Cuevas, periodista mexicana, un amor.